Los Rolling Stones vuelven a Barcelona, aunque esta vez solo 650 personas tendrán el privilegio de disfrutar en directo de este exclusivo concierto organizado por una entidad bancaria. El escenario ya está montado en uno de los espacios más espectaculares de Barcelona, la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Decenas de operarios ultiman todos los detalles y fingen no saber nada del evento. Pero lo cierto es que se han estado haciendo pruebas de luz y sonido y hemos encontrado algún cartel que les delata. Y si algo pasa en Barcelona, allí está Woody Allen. Se espera que acude al concierto acompañado por Penélope Cruz.